Sí, son mis sobrinas y son de Humahuaca, están en Humahuaca, van a desfilar en el desfile que hay acá en Humahuaca, que es el 9 de julio. Y bueno, si están preparando, van a primer grado y a cuarto grado. También van a cuarto y la ida a primer grado de escuela normal de Humahuaca. Estamos hablando con el querido Simón Martínez, que es de la quebrada de Humahuaca. Simón, a ver, Humahuaca tiene el monumento a la independencia, que es una cosa hermosa, nada más y nada menos. ¿Qué se siente festejar este día tan lindo en este lugar? Ellos viven acá, ellos viven en Tricara, pero siempre estoy con ellos. Y bueno, un gran orgullo porque es el lugar donde se lucha por la independencia. Y bueno, para todos los habitantes de Argentina, que este lugar, aparte de ser patrimonio, de ser un lugar visitado por muchos turistas de todo el mundo. Sí, Simón, hay mucho movimiento por el norte, muchos turistas, jujeños, dando vuelta, aprovechando estos días, quizás algunos ya de vacaciones. ¿Viste más movimiento? Sí, mira, que yo veo en Tricara, estoy en Tricara, mucho movimiento en toda la quebrada, digamos. Mucho en tanto Pumarca, mucho turistas de todos lados, tanto en la Argentina como en la Puebla. Pero es durante casi todo el año, porque generalmente uno sale a la calle y la gente te pregunta siempre dónde quedan los lugares. Porque durante todos los días uno sale a hacer compras o a hacer actividades, uno tiene que hacer. Y se encuentra siempre con turistas distintos. Digamos que, por lo menos, no son los mismos, dicen, no, todo el año, tanto de día, de noche, bueno, hay actividades de noche, hay pequeñas, van a salir a pasear, a cenar, aprovechan. Inclusive también se ve escuelas de chicos que vienen con numerosos grupos, pero durante todo el tiempo. Es que es muy concorrido ahora este.